Hola a todos, en esta ocasión les vamos a enseñar como hacer rajas de chile poblano los ingredientes son chile poblano y aqui ya lo tengo sin la capita que tiene, sin la piel y sin semillas les voy a enseñar como hacerlo, media crema, queso crema, elote dulce, sal de mar y pimienta negra vamos a agarrar el de este chile, lo vamos a poner en el comal caliente mientras tengo, mientras pongo este de chile aqui que se cosa, vamos a hacerlo en rajas, este que tengo listo aqui porque dura poquito mas tiempo para que se haga asi como este, para quitarle la piel mientras que esta aqui voy a adelantarme haciendo el que ya esta, te les voy a enseñar como se quita eso este ya tengo aqui, lo vamos a hacer en rajas, pues se llama chile en rajas, lo vamos a hacer rajas asi, en rajitas como les digo ya les quite las semillas, la piel que tiene arriba, por eso lo quemamos para quitarle la piel asi que, ahorita nada mas puse un chile ya, te las voy a enseñar como, como se las voy a quitar, pero no quiero quitar tanto el video ahi asi que me voy a adelantar con estos, asi de rajitas, y ahorita tiene otras cosas que vamos a hacer chile poblano, este lo usan tambien para hacer chile rellenos, en otra ocasion, en otro video les voy a enseñar tambien como hacer chile rellenos los voy a hacer chile rellenos, por que no queden muy grandes las rajas, por que no queden muy grandes las rajas no cortan rajas, si les corto a la mitad, asi no queden muy grandes aquí tenemos mas o menos nuestro chile listo, vamos a ponerlo, aqui lo vamos a poner mientras, vamos a ver como se lleva nuestro chile aqui ya ven ya este lado ya esta, esta ya casi esta tambien, vamos a subir la temperatura, pues no, vamos a sobrar mucho hay que coser y quemar esto, esta es la piel que tiene, se les quita, ahorita les voy a enseñar como, como se quita mas fácil ya casi esta mientras lo vamos a hacer en la licuadora, ya vamos a poner poquito de agua un poquito de agua, vamos a servir la media crema en la licuadora cuidado ok vamos a batirla bien a echarle, este es queso crema, es la mitad de una, un ladrillito mas o menos como lo podemos decir un ladrillito de, de queso crema también le vamos a poner un poquito de, de elote aqui, solo un poco para molerlo sal al gusto mas o menos una cucharada, media cucharadita mas o menos pimienta negra y se me olvide hacerles un de este de corn, de caldo un cuadrito de North Suiza que es para, caldo de pollo ya deje marcas ya deje marcas, a ver si no me costo dicho jejeje también le vamos a poner un poco de nuestras rajas, cocidas aqui, suena un poquito para que agarre el sabor a nuestra crema, a las rajas ok vamos a dejar mientras aqui, creo que ya nuestro chile ya esta listo vamos a revisarlo y ya esta listo ahora lo que vamos a hacer le vamos a quitar la piel con el cuchillo, con una cuchara vamos a ponerle el video, tambien pueden hacer esto lo ponen en una bolsita para que agarre vapor, que se suelte mas facil la piel que tiene le voy a dejar un ratito, ahorita a todos lados lo hacemos ya hacemos esto ok, vamos a batir esto mientras en la licuadora voy a hacer un poquito de ruido ahorita esta desconectada esta desconectada esta va asi ya tenemos nuestra casuela lista ahora vamos a ver si pueden ver como esta esta aqui ya no queda muy agurada, mas quedo mas o menos ahora te las voy a enseñar como ahora vamos a hacer un chile ya mas o menos se como se dice se puso el vapor como quien dice le vamos a quitar la piel aqui con un cuchillo, con una cuchara se van a quitar lo facil vamos a cortar esto de aqui a otra y le vamos a quitar también las semillas lo voy a poner aquí acá lo voy a tirar ponemos un poquito para acá ya sin semillas sin semillas le vamos a cortar un rajito también vamos a cortar a la mitad vamos a poner nuestras rajas junto con las otras rajas está lista vamos a poner nuestra nuestra de esta cazuela le vamos a poner un poquito de aceite de su preferencia yo le voy a poner este de maíz y los ingredientes le vamos a poner también un poco de cebolla y ajo vamos a poner primero la cebolla y al ajo lo vamos a picar despacito digo pedacitos le vamos a poner aquí para que perfume el aceite voy a poner esta en la cara y voy a poner otro Vamos a dejarlo un poco así. Vamos a dorar un poco en el aceite. Vamos a hacer que se duere un poquito ahí. Vamos a dejarlo un poco. Vamos a dejarlo un poco. Vamos a dejarlo un poco de aceite. Duere bien rico con la cebolla. Que cuando quede transparente la cebolla. Ya se que ya esta lista para echarle las rajas que ya tengo aquí. Raja de nuestro chile poblano. Vamos a dejarla un poquito más. Vamos a echarle las rajas aquí también. Y la cebolla. Que se va a abrir un poquito aquí con la cebolla. Un poquito más. Vamos a moverla un poquito. Vamos a dejarla un poquito. El aceite también al mismo sabor. Le vamos a echar nuestra elote. Ahí le voy a poner mucho el otro. Porque a mi me encanta el elote. Los tres son como esta. Ya me siguen también. A mi esposa, a toda mi familia le gusta. Y le voy a echar bastante. Un poquito. Esta vez se nos va a echarle. La cebolla más grande. Hay una silla hasta con la crema. Ya me voy a quedar un rato en esta platilla. Lo voy a ponerle el cazuela. No voy a ponerle el cazuela. Por que aquí se me va a tirar. Ahorita de volada. Ya esta. Lo voy a poner al lado. Aquí ya. Si pueden ver como ya está agarrando su consistencia. Las rajas. Es el elote amarillo. aquí le dicen sweet corn, es como muy dulce este este lote pero en otras partes de México, Sudamérica pueden usar más maíz maíz de preferencia, maíz blanco o de lo que ustedes quieran porque no sé si llega de este maíz en México, pero está muy muy bueno aquí, me encanta esta lote también que esté más o menos así, vamos a ponerle nuestra mad crema y con el queso que le echamos todo lo que le echamos aquí en el licuador vamos a echar aquí no se van a arrepentir si siguen mi receta va a quedar buenísimo a mis hijos les encanta, a mi esposa a todos, está muy muy bueno esta vez se llaman rajas de chile poblano con elote ya nos vamos a dejar que irba un poquito para que no esté tan aguada, nos quede muy muy bueno bueno pues ya no más que irba ya no más lo dejan hervir en la receta perdón, en los alimentos que les dije se me olvidó poner la cebolla y el cuadrito de consomé para pollo y el aceite de 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 maíz solo le voy a poner un cuadrito para este pero como es mucho yo creo que así le voy a poner dos dos cuadritos si ven se acuerdan que le eché uno primero en la en la licuadora ya te le voy a poner otro aquí porque es mucho muchas rajas muchas rajas mucho un platillo está grande pues por eso le voy a echar dos para que agarre buena consistencia esté muy sabroso nuestras rajas si les queda este como que está muy aguado así pero si me pasa un poquito de agua no más pueden dejarlo que irba y ya está listo su platillo sus rajas ok